2 5 6 7 8 8 9 10 12 13 14 15 15 16 16 16 17 23 25 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, Kate, no te gaan too far! Come on, Quacho! Oh, my puta! Venga, de cabeza, su muerto pisoteado, la concha, que va la gacela, venga, que con el pelado que se ha despegado parece el soldado Ryan, por atrás, ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué llamáis? ¿Electrica? No. Uno de nosotros, sí. Pero solo uno, los demás todavía no. Los demás pulmonares. De momento. Mientras se pueda. Sí, señor. Sí. Apunta palabras. Mental y física, sí. Mental y física. No tiene precio. Físico y mental. Sí, señor. Nada, nada, nada. Claro, es que no. Recibiendo todos los otros. Y lo mismo, buen día. Que tenga buen día. Buena. 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 Mira, mira de izquierda la línea que hay. La izquierda izquierda. Eso. Esto, brother. ¡Woo! ¡Woo! Funny trails, funny trails, baby.